Hola bro, CSBRO es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95% También es la primera plataforma CSGO guiada por la comunidad Tú decides qué cajas aparecerán mañana Sigue el enlace y abre las cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy os voy a enseñar lo que me ha venido en una caja misteriosa de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué contiene ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como veis aquí tengo una caja llena de regalos misteriosos Que he comprado en la tienda DSL Esto fue hace bastante tiempo, de hecho, espero que se me esté oyendo bien por cierto Acabo de entrar a ver si estaba lo de la... lo estoy viendo ahora mismo en la tienda Y veo que no hay absolutamente nada Por lo tanto, es de los últimos regalos misteriosos que había Cajas misteriosas, como queráis llamarlo Así que chicos y chicas, vamos a ver qué contiene Lo primero, atención, esto está muy guapo Una gallina de CSGO Vamos a abrirlo para ver qué contiene Como sabéis, bueno, no sé si lo sabéis Yo compré bastantes en su momento De hecho, por cierto, aquí viene un código para... lo voy a poner aquí Para el más rápido que contiene una cápsula de gallinas A ver, está guapo esto como detalle, está muy muy guapo En fin Eh... viene, atención, la gallina Que está, como veis, está guapa, la verdad es un detallito Y una caja de CSGO Que la verdad es... no sé si es una caja inventada Porque tiene el logo de la gallina, si lo estáis viendo aquí Y ya estaría Eso sí, el estado de la caja, bastante que desear Vale, eh... más cosas Eh... tenemos, atención, una... eh... cabeza de gallina Tengo todas menos una de la colección Porque si no lo recordáis Esto sí que me parece de Valve un poco estafa O sea, lo digo básicamente Digo la palabra estafa porque he comprado 15 cabezas de gallina O 20 y me salía todo el rato la misma Eh... por cierto, nuevo código A ver quién está más rápido Aquí lo tenéis Y vamos a ver, chicos y chicas Si es la que me falta Que ahora no sé si recordaré cuál es Pero si es la que me falta, la verdad De puta madre Así que vamos al lío, chicos y chicas Y es... ¡Tatatatá! Creo que esta la tengo O sea, la verdad Estoy bastante seguro que esta la tengo Así que por lo tanto La verdad que... que poca alegría Eh... más cosas Ojito Ojito que esto se... esto se va a prender Pin de CSGO Esto sí que me hace ilusión Si es el de... Bueno, por cierto Aquí aparecen todos los pins del juego Y si es el de hole Eh... sería una auténtica barbaridad Vamos a ver cuál es Uy, estoy nervoso, eh Tengo un cuchillo aquí Un típico cuchillo jamonero Bueno, jamonero Eh... para abrir los paquetes de cartas que tengo Vamos a ver Titit, titit, titit Y es... ¡Pum! ¡Inferno! ¡Qué lástima, tío! Voy a rascar, por cierto El código del juego Para que también lo tengáis Para el más rápido Creo que así está bastante bien La próxima vez tengo que usar una moneda A ver... Creo que se ve bastante bien Así que nada, felicidades A los ganadores Si tengo que usar una moneda Porque madre mía Bueno, luego me ducho En fin Eh... más cositas Esto es un... Brutal ¿Esto qué tiene que ver con Counter Strike? Bueno, en fin Vale Aquí hay algo Será una cantimplora, ¿no? Personalmente esto no me hace La mayor ilusión de la historia Me acaban de dar una... Una cantimplora sponsorizada Bueno Eh... muchas gracias SL Esto por cierto lo compré en la tienda SL No sé si estará Espero que mi editor Por cierto Editor Ahora te lo recuerdo Pon el precio de todo Eh... Para ver cuánto me han salgado Luego tenemos ¿Qué es esto? Una riñonera de SL Por McDonald's Eh... Bueno Aquí la tenéis Es una riñonera de estas de toda la vida A ver A ver ¡Ojo! Mira Esto la verdad que me... Me mola ¿Veis? Estas cosas Sí Pegatinas chicos y chicas De agentes Gigi y tal Esto sí hace ilusión La verdad Esto me mola Esto personalmente me mola A ver Más cosillas Porque aquí hay Eh... Paquetes de cartas de CSGO Pero estas las he comprado yo O sea Esto no cuenta La voy a quitar Que esto lo podéis comprar Eh... Vosotros mismos Esto Como digo No venía en el paquete misterioso Vale Lo tengo ya todo quitado Tenemos Esto es un graffiti del juego ¿Esto qué es? Esto es un graffiti del juego Pone Guzman Guzman Me quiere sonar de algo Guzman Y no sé de qué Pero me suena de algo Tenemos Uh... ¿Veis? Esto me mola también Un llavero de la SL New York 2018 Ok, ok Luego tenemos Una alfombrilla De SL One Hamburgo Si no me equivoco Ciudad alemana Vale Y por último Que la verdad Muy... Creo que es de muy buena calidad Una mochila de Dreamhack Esta marca es famosa ¿No? Con el logo del 25 aniversario Creo que... A ver Creo que En sí La caja misteriosa Ha estado guay A ver Eh... Cosa que no me han gustado A ver El... Esto de brutal En fin Y la cantimplora esponsorizada Y la riñonera Un poquito de lado Pero la mochila La caja de gallina El pin Eh... La alfombrilla La mochila Yo pienso que tiene sus cosas guapas ¿No? Pero esto chicos y chicas Ha sido el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Si queréis más de este tipo de vídeos Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.